Buenos días, vamos a continuar, creo que hayan mencionado que la fuerza de ficción viscosa se presenta en fluidos, teníamos una estructura que era que la fuerza de ficción viscosa dependía básicamente de la velocidad, una constante por la velocidad en esa constante estaba incluida la geometría, de lo que es, estaba incluido qué tipo de fluido era teníamos particularmente que dependiendo del comportamiento del fluido podía verse como Kb cuadrado o si ya la cosa es muy compleja, Kb cubo dependiendo del comportamiento del fluido si fuera digamos estático, un poco en movimiento o turbulento, entonces tocaba mirar eso y teníamos una cosa que se llama la ley de Stokes entonces básicamente la ley de Stokes lo que dice es la fuerza de ficción viscosa sobre una esfera ¿estamos? 6pi r eta b donde 6pi r pues solamente está asociada a la geometría del objeto eta es el coeficiente de ficción viscosa de fluido, o sea está asociado al fluido y b es la velocidad, miren que todo esto es una constante, que es la constante que les decía eso es lo que aquí particularmente está bien definida eh, recuerdo que les decía que esta es eh, la única ecuación que se ha podido digamos hacer analíticamente para un objeto dentro de un fluido básicamente lo que se tiene ahí es, digamos que este es un recipiente con un fluido un fluido, no sé, salve y eh, particularmente es una esfera sumergida dentro de ese fluido ¿cierto? una esfera que tiene pues un radio un radio R definido, conocido ¿cierto? entonces eh pues la esfera se está moviendo dentro del fluido puede estar descendiendo dentro del fluido ¿está ahora acuerdo? vamos a decir, recuerdo que les diga algo de una velocidad que se llama velocidad crítica creo que habíamos comentado algo de las gotas de agua que caen con una velocidad crítica una velocidad constante cuando se ha llegado a la superficie o sea aquí a la superficie de la tierra y eso es un efecto debido a la fuerza de fricción viscosa si estamos que en este caso es efecto del aire ¿listo? entonces esa sería la situación ¿listo? bien eh les decía yo que que pues si esa fuerza de fricción la vamos a a usar en problemas o sea que esa también va a aparecer en problemas de Newton creo que vamos a tratar de resolver en lo que nos queda de curso eh, problemas con Newton bien trabajaditos entonces miren que es bien interesante esa fuerza ¿no? creo que ya la habíamos comentado en general pues no va a entrar en detalles ¿no? porque no puede entrar en detalles lo que quiera pero pues este no es un curso de mecánica de fluidos solo estoy garantizando la existencia de una fuerza de fricción en fluidos si estamos en la cual o con la cual uno puede usar las leyes de Newton que es el objetivo del juego ¿listo? entonces ¿cuáles llevamos? digamos fuerza de fricción estática bueno, fuerza de fricción en sólidos fuerza de fricción en líquidos eh, fuerza elástica tensión empuje la fuerza normal la fuerza normal muy bien entonces voy a hablarles de otra fuerza un par de fuerzas que son bien importantes y creo que entonces jugaremos el juego de las leyes de Newton ya después de conocer que son las fuerzas como definimos que es fuerza cuáles son las fuerzas más típicas podrán haber otras fuerzas en el juego ¿si estamos? eh, pero entonces estamos hablando de las más típicas y eh, particularmente entraremos a definir lo que son las leyes de Newton ¿si? las cuatro leyes con restricciones correspondientes para que cuando se las enseñe tenga claro que eso no es para lo que uno se le dé la gana porque parece ser que a veces las venden como si eso fuera mejor dicho sin ningún tipo de restricción sin ningún tipo de limitante y resulta que de una u otra forma llegan a tener unas limitantes bien fuertes que usted debe saber cuando se las va a enseñar a leer empezamos cuáles son las restricciones cuáles son las limitantes de esas leyes entonces bueno, empecemos el juego entonces, hablemos de de la ley de gravitación universal de la ley de gravitación universal primero ¿quién planteó esa ley? ¿aló? ¿quién planteó la existencia de esa ley? Newton, ¿cierto? estamos en ese juego de que eso lo dijo Newton entonces acá la ley de gravitación universal es de Newton ¿qué encuentra Newton? Newton encuentra proporciones encuentra relaciones entre fuerzas y objetos materiales o entes físicos que producen esas fuerzas o que se ven afectados por esas fuerzas ¿sí? entonces, recuerden que Newton está en una época donde estamos resolviendo un problema que es el problema del movimiento de los planetas ¿estamos? lo que hace Newton que sí es lo fuerte ahí es que el tifo asocia el movimiento de objetos terrestres aquí en la Tierra ¿sí? con objetos que se mueven en otras esferas allá afuera recuerden que cuando la gente antigua tiene una visión como del cosmos una visión del sistema solar entonces hablan de las esferas ¿cierto? entonces está una cosa que es como la esfera terrestre otra cosa que es como la esfera celeste y allá hay cosas supremas necesariamente o no necesariamente ellos asumen que las leyes que explican las cosas aquí explican las leyes ¿dónde? allá ¿qué hace Newton? mostrar que las leyes de allá son las mismas que qué? que las de acá entonces eso le quita mucho poder a esa visión de cosas muy exóticas muy novedosas por allá arriba ¿estamos? entonces miren Newton encuentra que hay proporcionalidad en dos aspectos uno primero que encuentra Newton es que la fuerza de gravedad es proporcional a las masas que interactúan en el fuego ¿sí? o sea Newton se da cuenta que entre más grandes son las masas que interactúan más grandes son las fuerzas de gravedad que experimentan ¿estamos? particularmente aquí podemos decir que es proporcional al producto de las masas ¿sí? al producto de las dos masas que están interactuando la fuerza de gravedad directamente es proporcional a las masas que están interactuando al producto de las masas y Newton encuentra una regla del inverso al cuadrado a la distancia pero esa regla no sale al azar esa es una regla que se puede sacar que se puede deducir que se puede encontrar a partir de las leyes de Kepler porque recuerden que no o sea Newton no es que pueda ser el experimento que nosotros esperaríamos que pueda ser que es tomar medidas y determinar valores él infiere estas ideas ¿a partir de qué? de las leyes de movimiento de Kepler y a partir de las leyes de Galileo ¿estamos? o sea no es que pum se le vino la mente yo estoy iluminado no 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 obviamente hay un proceso y a la luz de ese proceso entonces el tipo encuentra las que la ley en este caso ¿si estamos? miren que aquí hay algo interesante esta ley es de las mas osadas me parece a mi de las mas osadas en cuanto a nombre se refiere y es que dice que ley de gravitación ¿qué? universal eso es arriesgado ¿eso que quiere decir? que eso les pega a todo a todo el universo porque por eso es universal ¿no? o sea que estamos acá y estamos por allá no sé dónde allá y allá también ¿qué? pega y es posible que la gente se arriesgue a decir que es universal más en la época que de pronto actualmente en el sentido de que allá Newton le pegó en la tierra y pegaba bien y Newton le pegó al cielo y también pegaba bien entonces pues nuestro universo en ese momento no va más allá de que de eso así que es bastante universal para lo que están definiendo ellos allá en la actualidad pues de pronto sí en general nadie ha podido decir que no pero como en cosmología y astrofísica encuentran cosas tan exóticas por allá lejos por ahí a veces hablan de fuerzas de gravedad que son exóticas que no necesariamente son de este tipo porque recuerden que esta fuerza de gravedad tiene una característica especial es que siempre es una fuerza ¿de qué? de atracción entre cuerpos si estamos en los cuerpos se atraen debido a esta característica particular de los cuerpos que es la masa ¿de acuerdo? o sea es una de las propiedades intrínsecas de la materia la vamos a que masa entonces razón por la cual las fuerzas de la hidrataria hacen que estos objetos se atraigan y entonces Newton también encuentra que la fuerza de gravedad es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia ¿eso qué quiere decir? eso quiere decir ¿qué quiere decir? no tengo la idea de este man que se ha inspirado ¿qué quiere decir eso? que la fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia ¿qué quiere decir esa barbaridad? mientras lo aumenta otra vez ¿quién aumenta y quién disminuye? ¿cómo es el juego? es la relación que hay cuando es inversamente proporcional en el caso de arriba de las masas tienen que ver la misma forma que la fuerza de gravedad entre más masa la más gravedad no 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 ¿cómo es? ¿cómo es? ya este hermano me enredó ya nos supimos el juego a ver ¿qué quiere decir eso mi hermano? inversamente proporcional al cuadrado de la distancia o directamente proporcional al producto de las masas ¿qué es esa barbaridad? ¿qué quiere decir eso? que entre más se separen menor va a ser la fuerza que entre más se separen menor va a ser la fuerza ¿estamos de acuerdo? pero miren que esto es un factor al cuadrado ¿sí? eso quiere decir que eso disminuye rápidamente ¿estamos? rápidamente bien entonces como Newton encuentra estas relaciones entre la fuerza de gravedad y las masas entre la fuerza de gravedad y la distancia que separan los cuerpos entonces el tipo plantea una ecuación ¿estamos? una ecuación que incluya estos dos factores entonces primero lo que dice entonces la fuerza de gravedad debe tener un comportamiento de este estilo MM sobre RQ cuadrado ¿estamos de acuerdo? pero entonces le queda un problema a Newton y es obviamente cuando uno plantea una ley no puede plantear solo proporciones y decir esto es proporcional esto es inversamente proporcional esto es tal de hecho plantear una ley no es una cosa trivial hace unos días me le dieron un documento sobre unas personas que hicieron un estudio aquí en Colombia puede ser cierto o no porque más bien era como un poco focoso el comentario sobre crear una nueva ciencia que se llamaba como el paraguarismo ¿qué es eso? nada que los tipos hicieron una investigación en Bogotá Colombia sobre cómo es el comportamiento promedio del uso de paraguas en Bogotá y entonces los tipos encontraron tres leyes y con esas tres leyes pues los tipos dijeron hemos creado una nueva ciencia porque tiene leyes se llama el paraguarismo entonces básicamente es cuando la gente va a usar paraguas cuando no lo va a usar cuando el paraguas es de tal color y cuando el paraguas no es de tal color dependiendo la persona eso es muy raro a mantener pero está bajo la luz está bajo la sombra el método científico entonces por eso es que a veces uno no puede decir que todo lo que hace el método científico produce ciencia real porque a veces hay algo que está más de fondo que es qué tan útil es qué tan práctico es bajo el ámbito de ciencia lo que se define ciencia aunque hayan usado un gran método científico ¿entendés? entonces cuando no habla de la ley pues es algo que ha bajado que ha surgido que ha sido filtrado a través del método científico ¿si estamos? pero que tiene un propósito bien definido a la luz de la ciencia también entonces acá hay que tener cuidado de que la fuerza y la venada es directamente profesional producto de las cosas e inversamente profesional guardar la distancia ¿si? hay gente que pelea Fernando Vallejo por ejemplo saca su libro de un manualito de postura física y el tipo dice que Newton nunca dijo esto que eso es una locura que eso es una barbarie Newton necesariamente planteó las ecuaciones tal cual nosotros las vemos ¿si estamos? porque con el tiempo la gente va cambiando las ecuaciones como por ejemplo usted va a la fuente que es más bueno y usted va a mirar las ecuaciones de Maxwell y no las va a ver como las ven ahora como no las ven ahí en las paredes puntadas que por ahí andaban ya no se ven ¿si estamos? entonces ustedes tienen que tener cuidado y entonces a Newton solo le queda poner una cosa ¿qué nos falta poner? la constante de proporcionalidad en este caso ¿cierto? entonces la constante de proporcionalidad nos dice que la fuerza de gravedad debe ser igual a la constante y pues ahora la expresión que ya habíamos definido entonces pregunto ¿hasta ahí estamos claros? debe haber una constante de proporcionalidad ahora la pregunta es ¿cómo Newton calculó la constante? ¿cómo Newton calculó la constante? ¿qué hizo Newton para medir la constante de gravitación universal? ¿qué se inventó? ¿aló compañeros amigos investigadores biógrafos de Newton díganmelo todo ¿qué hizo Newton para medir la constante de gravitación universal? ¿nada o qué? ¿qué dijo Alberto? ¿qué? ¿está irrespetando usted a Newton de esa manera también? así muy respetuoso mi hermano muy bien ¿cierto? es que resulta que Newton no dijo Newton no dijo Newton dijo déjame una constante de proporcionalidad ¿qué? ¿cuánto es? ¿y yo qué sé? ¿cuál es la constante? ¿Newton cuál es la constante? no sé entonces Newton dejó la ley planteada pero nunca nos dijo cuánto era la constante entonces la constante la medió un señor que se llama Henry Cavendish ¿sí? Cavendish es un físico interesante tarea busquen la biografía de Henry Cavendish lean sobre Henry Cavendish es un físico raro exótico de esos que hay por arrumes donde el tipo es así tranquilo introvertido cero amigos cero amistades solo Rayuela bueno que el hombre más de Rayuela es uno de los físicos experimentales más salvajes que ha pisado este planeta Tierra ¿sí estamos? dicen que Cavendish le tenía miedo a las mujeres entonces no le podía hablar a una mujer al estilo Sherton Cooper no le podía hablar a las mujeres porque porque entraba como en pánico escénico de hecho el hombre casi no publicaba ni nada pues por cuestiones de su personalidad pero a nivel matemático físico era muy muy brillante el hombre está más en la tarea de medir la constante está en la tarea de medir la masa de la Tierra pero el proceso de medir la masa de la Tierra el hombre tiene que averiguar cuál es el valor de la constante la constante denominada constante de Cavendish entonces aquí le ponemos constante de Cavendish recuerden su nombre es su nombre es Henry Cavendish entonces esta es la constante de Cavendish ¿estamos? ¿cuánto vale la constante de Cavendish? maldita sea pero director ¿cuánto? tarea averiguar la constante de Cavendish y mirar cuánto vale y allá dice yo profe yo yo la tengo ¿cuánto? amén amén queridos hermanos miren este man si está inspirado hoy amaneció pero no me estaba ni alterado g 6,67 por 10 a la menos 11 newton y metro cuadrado sobre kilogramos cuadrado esa es la famosa constante de quién de Cavendish constante de gravitación universal aquí hay algo en importante y es lo siguiente ok la pregunta es ¿cómo hizo Henry Cavendish para medir la constante de Cavendish? ¿qué hizo? ¿cómo lo planteó? aunque es que hay que tener pericia experimental para poder hacer ese tipo de cosas ¿si estamos? o sea no es trivial y para poder resolver el problema vamos a hablar de otra fuerza que es una fuerza que es como la ley de Hooke es igualita a la ley de Hooke pero no se llama fuerza elástica o sea de expansión o comprensión de un material se llama fuerza de torsión fuerza de torsión o sea como torcer como cuando uno lava la ropa va que torciendo y como la fuerza que hace el material en este caso pues no será un super ejemplo la ropa tratando de que de devolverse ¿no? porque tratan como de desenrollarse la pregunta es ¿y cuánto vale esa fuerza de desenrollarse? ¿cómo se calcula? ¿o pillan? aquí no hay nada trivial y es que eso es una maravilla que alguien se haya preguntado esa barbarie Henry Cavendish con eso resuelve ese problema entonces miren hablemos del experimento de Cavendish ahora sí digamos experimento de Cavendish miren ¿cómo es el experimento? experimento de Cavendish entonces pillen ¿cómo es el experimento? pillen ¿cómo es el experimento? porque es muy salvaje se llama balanza de torsión no es al azar ¿no? entonces balanza de torsión entonces miren ahora es un acto de fe eso es un techo ¿cierto? que es lo que siempre nos pinta ese es el techo de los físicos ahora tenemos un alambrito acá un hilo colgando ese hilo tenemos una balanza amarraba esa balanza tenemos dos masas de masa n minúscula m hay chamboleta dice que se crezó esta m y m las dos masas n minúscula son digamos iguales y a este lado tenemos una masa m grande y allá atrás tenemos una masa m grande ¿listo? ¿está claro cómo es el juego? entonces Henry Cavendish sabe que la ley de Newton dice que este objeto y este objeto se van a traer con una fuerza de gravedad que va en esta dirección ¿están de acuerdo? y del otro lado Henry Cavendish sabe que esta masa y esta masa van a tener una fuerza de qué? de atracción fuerza de gravedad entonces esta estructura o este montaje genera una cosa que se llama un par ¿qué es un par? un par es cuando vos vas manejando el carro y haces esto par mirenlo par par una fuerza hacia allá otra fuerza hacia acá y hay un eje de giro central entonces el par hace que la estructura ¿qué? gire entonces aquí se vea un par ¿por qué? porque esta fuerza tira hacia acá esa fuerza tira hacia allá entonces se está tratando el sistema de balanza que gire ¿sabes de acuerdo? tenga presente que Henry Cavendish armó un laboratorio en su casa en su casa en la granja de su casa para poder hacer estos ¿qué? experimentos diariamente all day every day durante los próximos 15 años jajaja entonces que a veces a veces la gente cree que hacer física es como tan trivial como ah eso ya ¡puf! apareció no, el hombre se desgastó 15 años all day every day tomando ¿qué? medidas ahora no va al laboratorio y le dice a los muchachos ¡tome medidas! 5 profe joder ¿en serio? ¿cierto? pues para descubrir algo en ciencia en experimentos experimentalmente hablando se requieren muchas ¿qué? medidas y Henry Cavendish consideró que 15 años era prudente todos los días y a toda hora allá vi a mi amigo ese mal no tenía vida no, el mal no tenía vida es que eso es lo maravilloso el mal que la personalidad le daba para estar allá metido y no tener vida solo tenía una cosa que hacer medirla constante todos los días una maravilla ¿sí o no? ¿usted está dispuesto a hacer el sacrificio papito? ¿estaría dispuesto a hacer ese sacrificio? ¿sí o no? ¿sí o no?